¡Hola amigos de Youtube! ¿Cómo están? Hoy les traigo la parte 1 del top 10 de juegos de anime para PC, con link de descarga, sin nada más que decir empecemos. En el puesto 10 está, Scooghiggles. En Scooghiggles, los jugadores entran en combate uno contra el otro con los equipos de uno, dos o tres personajes, tratando de noquear a sus oponentes o tener el mayor acumulado de salud cuando se agote el tiempo. El escenario del juego gira en torno al corazón del cráneo, un artefacto que concede deseos para las mujeres. Si un wiser con un alma impura utiliza el corazón del cráneo, que se transforma en la siguiente Scooghiggles, un monstruo tienden a la destrucción. En el puesto 9 está, Naruto Shippuden. Ultimate Ninja Storm 3. La historia comienza con un flashback del ataque del Kyuubi a Konoha para luego pasar con los hechos anteriores a la cumbre de los 5 Kages, después de la destrucción de Konoha, finalizando hasta llegar a la pelea de los 5 Kages contra Madara Uchiha, y el enfrentamiento de Naruto y Killer B contra los ex Hinchurikis y Tobi. La historia ocupará un fragmento de Sasuke Uchiha y su Majekyo Sharingan Eterno contra los Zetsu Blanco. En el puesto 8 está, Dragon Ball Xenoverse. Las batallas están situadas en entornos destructibles totalmente en 3D. Los combatientes pueden pasar de pelear en un mundo abierto, con espacios muy grandes a luchar en una plataforma, ir en el aire e inclusive bajo el agua. Estos corren en el piso y nadar mientras están bajo el agua. Xenoverse tiene diálogos mientras se desarrollan las peleas. Además los peleadores muestran expresiones faciales cuando golpean a un oponente o reciben daño. En el puesto 7 está, One Piece, Pirate Warriors 3. El juego se dice que es similar a las dos primeras entregas, con ligeras mejoras, como Luffy ser capaz de utilizar cualquiera quien un comando, o Zoro ser capaz de utilizar sin embargo muchas espadas que quiere utilizar como su estilo de una espada del arco arabasta. En el puesto 6 está, Phantom Reacker. Es un 2D juego de lucha que soporta dos estilos de lucha distintivos, el jugador es capaz de elegir entre el estilo rápido y estilo duro. Estilo rápido se centra en los accesos y combos rápidos, mientras que el otro es más acerca de la defensa. En el puesto 5 está, el Sword. Este videojuego combina elementos del género RPG, plataformas y Aki Slash en un entorno 2, 5D, en el que al jugador le asignan misiones que deben de completarse pasando distintos niveles con un personaje creado con anterioridad, los cuales se encuentran divididos en zonas o regiones con una temática en particular. Los niveles pueden ser completados individualmente o en un grupo menor a 4 jugadores. En el puesto 4 está, S4 le hague. El avatar es el personaje con el que juega el jugador, puede ser a voluntad del mismo de sexo masculino o femenino, el jugador puede tener hasta 3 personajes. Si una partida se divide en dos tiempos, por ejemplo DM, TD, Katain, etc., ver modos de juego, el jugador tiene la opción de jugar una ronda con uno de sus personajes y cambiar a otro en el medio tiempo, pero solo podrá realizar este cambio una vez. En el puesto 3 está, Bleach, Ead de Zul. La saga de Bleach, Ead de Zul son combates en 3D. Similar a la saga Dragon Ball Z, Budokai, donde hay dos botones para golpear, X y O cada personaje posee una larga lista de combos para realizar con la combinación de estos botones y la flecha de dirección. El triángulo sirve para saltar y el cuadrado para recargar el reyatsu, energía. Este último, se indica en una barra que se recarga hasta 9 veces sin gastar energía. En el puesto 2 está, Toaruma Jutsu no Index. La historia se sitúa en Ciudad Academia, una ciudad tecnológicamente avanzada localizada al oeste de Tokio que se especializa en el desarrollo de poderes psíquicos, pero también se sitúa en un mundo donde la magia es real. Touma Kamiho es un estudiante de secundaria que posee en su mano derecha un misterioso poder llamado Imagine Breaker, el cual puede negar cualquier fenómeno sobrenatural ya sea psíquico o mágico, lo que también anula su propia buena suerte. En el puesto 1 está, Grand Fantasía. Grand Fantasía, es un juego de estilo Morwego, en el cual los jugadores van mejorando su clase y sus habilidades, skills, a medida que suben de nivel. Bueno amigos de Youtube eso es todo, espero que les haya gustado, den like, comenten y suscríbanse. Están situadas en entornos destructibles totalmente en 3D. Los combatientes pueden pasar de pelear en un mundo abierto, con espacios muy grandes a luchar en una plataforma, ir en el aire e inclusive bajo el agua. Estos corren en el piso y nadar mientras están bajo el agua. Shenoverse tiene diálogos mientras se desarrollan las peleas, además los peleadores muestran expresiones faciales cuando golpean a un oponente o reciben daño. En el puesto 7 está, One Piece, Pirate Warriors 3. El juego se dice que es similar a las dos primeras entregas, con ligeras mejoras, como Luffy ser capaz de utilizar cualquiera aquí en un comando, o Zoro ser capaz de utilizar sin embargo muchas espadas que quiere utilizar como su estilo de una espada del arco arabasta. En el puesto 6 está, Phantom Breaker. Es un 2D juego de lucha que soporta dos estilos de lucha distintivos, el jugador es capaz de elegir entre el estilo rápido y estilo duro. Estilo rápido se centra en los accesos y combos rápidos, mientras que el otro es más acerca de la defensa. En el puesto 5 está, el Sword. Este videojuego combina elementos del género RPG, plataformas y Aki Slash en un entorno 2, 5D, en el que al jugador le asignan misiones que deben de completarse pasando distintos niveles con un personaje creado con anterioridad, los cuales se encuentran divididos en zonas o regiones con una temática en particular. Hola amigos de Youtube, ¿Cómo están? Hoy les traigo la parte 1 del top 10 de juegos de anime para PC, con link de descarga, sin nada más que decir empecemos. En el puesto 10 está, Scooby Hills. En Scooby Hills, los jugadores entran en combate uno contra el otro con los equipos de uno, dos o tres personajes, tratando de noquear a sus oponentes o tener el mayor acumulado de salud cuando se agote el tiempo. El escenario del juego gira en torno al corazón del cráneo, un artefacto que concede deseos para las mujeres. Si un Wiser con un alma impura utiliza el corazón del cráneo, que se transforma en la siguiente Scooby Hills, un monstruo tienden a la destrucción. En el puesto 9 está, Naruto Shippuden. Ultimate Ninja Storm 3. La historia comienza con un flashback del ataque del Kyuubi a Konoha para luego pasar con los hechos anteriores a la cumbre de los 5 Kages, después de la destrucción de Konoha, finalizando hasta llegar a la pelea de los 5 Kages contra Madara Uchiha, y el enfrentamiento de Naruto y Killer B contra los ex Hinchurikis y Tobi. La historia ocupará un fragmento de Sasuke Uchiha y su Majekyo Sharingan Eterno contra los Zetsu Blanco. En el puesto 8 está, Dragon Ball Shenoverse. Las batallas, los niveles pueden ser completados individualmente o en un grupo menor a 4 jugadores. En el puesto 4 está, S4 Leage. El avatar es el personaje con el que juega el jugador, puede ser a voluntad del mismo de sexo masculino o femenino, el jugador puede tener hasta 3 personajes. Si una partida se divide en 2 tiempos, por ejemplo DM, TD, Katain, etc., ver modos de juego, el jugador tiene la opción de jugar una ronda con uno de sus personajes y cambiar a otro en el medio tiempo, pero solo podrá realizar este cambio una vez. En el puesto 3 está, Bleach. Ead de Zul. La saga de Bleach. Ead de Zul son combates en 3D. Similar a la saga de la... La saga de Bleach.